Esta es la historia de un ángel negro A quien robaron su vida y sus sueños Quien se ve, ya no se siente ni tu sonrisa ni tu mirada Mi amor, más tu familia se derrumbó esa madrugada Ay, dime por qué te arrebataron con una bala te apagaron Todos tus sueños de madrugada por un tomarte que no vale nada Como tú olvides esperando justicia, mas la avaricia tu nombre cayó No te preocupes, mi ángel negro, que ese veneno pronto cura te estará Mi amor, más tu familia se derrumbó esa madrugada Ay, dime por qué te arrebataron con una bala te apagaron Todos tus sueños de madrugada por un cobarde que no vale nada Acabaron Acabaron Sí, señor Yo te crucé Yo te crucé Yo a ti cobarde Que tu destino yo cambiaré ¡Oh! Y lo aseguraré Y lo aseguraré ¡Con sabrosura! Salud Donde el aplauso para el Cabe Tremenda letra